Bueno, nosotros lo fuimos siguiendo con gran detenimiento y sinceramente pensamos que, bueno, esto era una ocasión que ameritaba un festejo especial porque el estar, ya estar en la final ya era un gran logro. Entonces, bueno, había que brindarle todo el apoyo posible desde nuestra ciudad, desde nuestro municipio, que siempre está atrás de los carolinos que se destacan tanto sea en deporte como en cultura. Así que esa fue la impronta nuestra del municipio, de poder brindar una ocasión especial para todo esto que se estaba desarrollando y apoyarla en lo máximo. Y abrir las puertas del Teatro de la Sociedad Unión de San Carlos el día de la final y brindar a la ciudadanía y a todos aquellos que quisieran acercarse una transmisión en directo y en pantalla gigante. Claro, aparte es un lindo momento para reencontrarse un montón de gente que en el living de su casa no iba a poder disfrutar de esto como lo ha disfrutado acá, que es lo principalmente, es a lo que se apuntó desde un principio, a que esto sea una gran festividad carolina. Conocen a la familia también, ¿no?, de Micaela. Claro, es una familia muy conocida acá y tiene toda una impronta muy particular de que son todos muy metedores y de hacer de gran unión familiar. Así que, bueno, había que apoyarlos, como ya te digo, como deben de ser todos los carolinos que trascienden y que dejan en un nuevo lugar a nuestra ciudad. San Carlos, tu lugar.